El curso introdutorio de Comunicación Científica en Ciencias de la Salud es una iniciativa de la Organización Panamericana de la Salud a través de su Centro Latinoamericano y del Caribe de Información en Ciencias de la Salud, BIREMI, y de la Oficina de Gestión del Conocimiento, Publicaciones y Traducciones. La publicación de los resultados de investigación es una parte integral del emprendimiento científico. La redacción científica, el lenguaje específico de informes científicos y técnicos, posee características singulares que tienen por objetivo preservar la exactitud y veracidad de las observaciones y comunicar los resultados. Además, esto va a permitir que los estudios sean reproducidos por otros investigadores, ejerciendo el autocontrol de la ciencia. Este curso aborda la comunicación científica y sus principales aspectos. Como el lenguaje científico, los sistemas normativos que erigen la escritura científica, la autoría, la ética en la publicación, la elección de revistas científicas y el idioma de la publicación, entre otros temas. El curso de autoaprendizaje está dirigido a investigadores, autores, editores científicos, profesionales de salud, técnicos, estudiantes de grado y pósgrado y otros profesionales del área de ciencias de la salud que tengan interés en fortalecer su capacidad de redacción de artículos científicos y otros materiales científicos y técnicos. Es importante tener presente que lo que no se publica, no se conoce. Y en la región de las Américas, existen múltiples investigaciones y experiencias que tenemos que saber comunicar y visibilizar. Este es nuestro principal objetivo con este curso. En esta primera edición, el curso se ofrece en español, pero pretendemos extenderlo de inmediato a los idiomas inglés, portugués y francés. La Organización Panamericana de la Salud pretende dar continuidad a este tema en cursos futuros, donde se desarrollarán nuevos contenidos y temas innovadores. Deseo a los asistentes que obtengan el máximo provecho de este curso en beneficio de sus investigaciones científicas y de la salud de las comunidades de la región. La Organización Panamericana de la Salud